... Casi 63 milímetros son los caídos hasta esta mañana en la ciudad de Bahía Blanca. Seguramente a esta hora se estarán sumando algunos en distintos sectores de la ciudad y esto es una preocupación para muchos vecinos que están sufriendo las consecuencias de esta lluvia. Claro, porque la lluvia era necesaria, muchos la pedían, pero otros realmente cuando es tan copiosa la padecen. En el último tiempo se han dado a conocer muchas de las consecuencias de la sequía, pero cuando la lluvia llega, los sectores humildes son los más perjudicados. Esta es la historia de una familia que vive bajo el agua. Yo vivo con mis cinco hijos y tengo un chiquito descapacitado. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Se me llueve todo adentro, ya sé diario que estoy acá y no recibo ayuda de nadie, de nadie. Tengo un terreno ahí enfrente, pero no puedo hacer nada, si por más que desarme esto se rompen las chapas. Y ahora se me llueve todo, las camas, los colchones, la ropa de los chicos, todo. Y encima estamos sin luz. Es allá. ¿Qué pasa cuando caen las primeras gotas? ¿Estás deseando que no llueva? Que no llueva porque yo sé lo que termina, es una humedad, es feo estar así. Y ya te digo, hace diario que estoy con ellos acá. Y no recibo ayuda de nadie, fui a todos lados, a la delegación, a la municipalidad, hablé con personas, con delegados y nada, nada. Y me dijeron que me iba a venir una ayuda y todavía la estoy esperando. ¿Qué haces con tus hijos cuando se llena la casa? Y dije, estoy acá adentro, no puedo salir a ningún lado, pongo tachitos por todos lados. ¿Quieren pasar? A ver cómo está. Él tiene una discapacidad, él tiene 10 años, y bueno, está en mi casa. Y así no se puede estar. Ya hace 10 años que ya te digo, estoy pidiendo ayuda, pero nadie me ayuda. No sé qué hacer. Lo único que pido es que me ayuden a levantar ahí. Yo tengo un terreno que me dio la municipalidad hace años. Y bueno, pero no me cuesta, no puedo hacerlo sola. ¿Cómo es 10 años de lucha contra las condiciones? Y es feo, es feo porque ha habido viento, el frío, no tengo salamandra. Y bueno, y los chicos la ropa se les moja, están descalzos y la ropa toda mojada. ¿Qué es lo que más angustia? Todo. Todo que no me ayuda de nadie. Te prometen, prometen y nada. Y eso es feo. Y además por los chicos. Tengo un bebé también. Yo lo que pido es que me ayuden, que me ayuden a hacer algo ahí. Entonces yo de ahí avanzo. Estando acá no te da ganas de avanzar. Las cosas se te tropean, se mojan. Y ellos se enferman. Y él tiene que usar pañales y bueno, la escasez de pañales, la ropa. Y ahora está todo mojado. Todo mojado. Lo único que pido es que me ayuden a salir de acá. Yo hace 10 años que estoy acá. Necesito un lugar para que me ayuden a terminar ahí, el terreno. Que me ayuden por los pies, por los chicos. Eso es lo que me pido. ¿Cómo se fue? ¿No? No. Gracias.